Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Titusville, Florida Enseñándote esta linda casita de dos dormitorios, un baño que se está vendiendo ahora mismo Andamos en el Joe Mobile Girasol anda conmigo hoy, vaya Al frente no tienes vecino, estás al lado de la costa Cerca de Kennedy Space Center, cerca de Cocoa Beach Vamos a verla, me encanta este balcón Que le da la vuelta Vamos a verla aquí Le da la vuelta, ahí Tiene un wraparound porch La casa, sólida Pintadita, arregladita por dentro y por fuera Vamos a verla, qué linda Aquí tienes tu sala Aquí tienes tu comedor Tienes este cantito acá Acá tienes tu cocina Veo nevera, freezer Veo horno Veo estufa Veo microondas Veo lavadoras de platos Los counters sólidos Los cabinetes se ven nuevos Tienes el laundry room acá atrás Aquí tienes tu calentador de agua Tienes tu unidad de aire acondicionado Tienes aquí la puertita que sale para atrás para tu patio Y mira que mucho patio tiene para ti La casita está nítida Vamos a verlo Vamos a verlo Dormitorio Dormitorio número uno Es este que está aquí Esto, ¿qué tú pondrías ahí? Aquí tienes el dormitorio número dos Aquí tienes el baño Mira qué lindo Todo bien chulo Todo se ve nuevo Todo se ve arregladito Está bien lindo Y tienes otro closetcito más Tienes un storage ahí arriba Se ve que pintaron Se ve que arreglaron Se ve que Yes, la casita no le duele nada Girasol sugirió cerrarle eso ahí Hacerle un baño ahí Unirse al master ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a ver el precio Vamos a preguntar a la libreta amarilla Que todo lo sabe Todo lo dice Todo lo revela Libreta amarilla Dame el precio Shazam 1002 Palmetto Street Titusville, Florida 32796 Esto está Vamos a decir 40 minutos al este de Orlando 1987 987 es la casa Dos dormitorios Un baño 927 pies cuadrados O 86 metros cuadrados No pague hecho Tiene punto 14 Acre de terreno Este listing es de Rodrigo Díaz De Freitas De On Mean Realty Y Rodrigo Está representando Al dueño de la casa Están pidiendo 194.900 La puedes comprar en cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA Financiamiento por veteranos Si tienes preguntas para mí Y quieres que yo te traiga Llámame Soy Joe Rivera Realtor Con Property Outlet International En Orlando, Florida Mi número 407-3006-318 Mi correo electrónico Para ellos En Orlando Roja Yajun Punto com Bueno familia Que tú creas la casita Está linda ¿Verdad que sí? Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Y como siempre te digo Soy Joe Rivera De acá De Titusville, Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga